Hola, buen día José Luis. Contame un poquito a ver si nos podés ilustrar cómo fue que luego de una presentación importante que se hizo, destacada por el Secretario de Educación de la Ciudad, por el propio Intendente en relación a los recursos obtenidos para la mejora de los institutos escolares, construcción de dos jardines nuevos, aparece el tema de una intervención en el Consejo Escolar de Mar del Plata. Ayer hubo una conferencia de prensa de Unidad Ciudadana, habla de un interno en Cambiemos responsable de toda esta situación. ¿Cuál es el escenario, según vos, que eras presidente del Consejo hasta esta semana? El recibir una intervención no está, ¿eh? Así no está. Se nos fue, Sofía Badía. Fíjense, chicos, a ver qué es lo que ocurre y tratamos de recuperarlo, porque este ha sido un tema que no te voy a decir que cayó de improviso, pero es un tema que tiene su rareza. Que tiene su rareza. Impactante cómo pega en las redes, mucho más que en los medios. Nuevamente. Hola, Sofía. Bueno, sí, habías empezado a contestarnos y se nos fue tu voz. Decime. Sí, la verdad que, bueno, fue una noticia muy conmocionante o impactante, bueno, ser intervenidos, ¿no? Las hipótesis que se analizan son muchas. Por un lado, es lo que manifiesta la provincia, de por qué interviene. La provincia interviene porque hay irregularidades que tienen que ver con el normal funcionamiento de este Consejo Escolar. El Consejo Escolar, ustedes saben, que está constituido por 10 consejeros escolares, los cuales tenemos altísima responsabilidad porque cada uno de ellos preside comisiones. Uno es la cara visible del Consejo Escolar, pero los demás consejeros llevan adelante comisiones y el funcionamiento de esta gran máquina que es el Consejo Escolar. Evidentemente no se estaba pudiendo trabajar, ustedes saben que hubo renuncias. Comenzamos por mí en diciembre cuando decido no renovar el cargo, saliendo y entendiendo mis límites personales y mis deseos de querer continuar o no a cargo del organismo. En ese momento decidí que no. Luego asumieron autoridades, renuncias, renuncia a tesorero. Bueno, se complejizó la situación y digo, bueno, vamos a apostar, vamos al frente nuevamente, vamos a continuar con toda la garra. Bueno, nuevamente he vuelto a asumir el cargo. Pero bueno, somos pocos los consejeros escolares que tenemos esta altísima responsabilidad y deseos de que así sea. Yo la puedo nombrar a Adriana Castellanelli, que es un ser íntegro absolutamente comprometido. Esteban Román, que también es un consejero que viene de otra línea política y sin embargo tiene una posición muy constructiva. Pero bueno, ustedes saben que cuando uno tiene que trabajar es como un partido de fútbol. Tienes jugadores en la cancha, tenés la mitad y algo no va a salir bien. Bueno, evidentemente esto es lo que estaba pasando. Y bueno, se ha intervenido en pos de agilizar mecanismos que estaban entorpeciendo en la resolución de estas cuestiones. Ahora pregunto, digo, la consejera Pícoro, consejera de la Unión Cívica Radical, había mandado un comunicado a los medios hablando de que había trazos en los pagos por las graves irregularidades detectadas, firmaba como tesorera. El año anterior ella no estaba en el consejo y habría otra persona que era tesorera. Así es. O Pico no encontró cosas que el resto de los consejeros presentes, incluida vos, estuvieron ignorando todo el tiempo. Lo que no entiendo es si encontró irregularidades, primero porque no se juntó con los otros nueve consejeros, debatió, analizaron, llevaron una presentación conjunta. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, ella en realidad ha asumido la tesorería y ha decidido manejarse de esta manera. De repente todos nos vimos impactados por sus propios anuncios sin ser consultados. Ella tiene su forma de trabajar y sus mecanismos de trabajo que, bueno, que no fueron ni consultados ni analizados por el resto. Lo que sí les puedo decir es que las irregularidades deberían explicarlas ellas, porque si uno analiza la auditoría que tuvimos el día viernes, como ya lo he informado en otras oportunidades, lo que acá se está marcando son cuestiones administrativas de forma. O sea, tener un legajo no foliado, bueno, a ver, ¿qué gravedad tiene esta situación? Ninguna. La gravedad es intervenir un consejo escolar cuando hay malversación de fondos, cuando se roba, cuando... Pero bueno, en este caso les puedo asegurar que no es así, desde que he asumido se ha trabajado mucho por ello. Hemos desarmado kioscos, hemos pateado hormigueros, hemos sido, digamos, trabados, porque ustedes saben que es un organismo de altísima complejidad. Por eso siempre digo que los consejeros escolares tenemos que tener mucho coraje cuando asumimos este cargo. Coraje porque tenemos que tener la capacidad de denunciar, y para denunciar tenés que estar limpio. Entonces, yo invito a los consejeros escolares de acá, de acá en adelante, que decidan asumir esta gran responsabilidad, que sean capaces de denunciar, de tener el coraje de ponerse las botas de goma y salir a las escuelas a mirar los problemas, de dejar las oficinas, de dejar los cafés. Yo les pido a los consejeros escolares que vengan, que entiendan que tenemos que estar al servicio y a la par de los docentes, porque ese es nuestro trabajo. Ser servidores públicos. Ahora, digo, Sofía, dentro de este esquema, ¿cuál es la situación de ustedes? ¿Qué va a pasar en el día 180? Porque, digamos, la dirección de escuela lo que dice es que esto es por 180 días. ¿Qué se supone? Que hay un sumario abierto, que a la conclusión de ese sumario tiene que haber, digamos, determinaciones. ¿Qué está pasando? En realidad, ¿cómo está el esquema planteado? Yo estoy yendo a trabajar como todos los días, estoy sentada al lado del interventor, diciendo y acompañándole al interventor qué es lo que tenemos que hacer, porque esto, el consejo escolar, se toma magnitud de la complejidad que tiene. Cuando se está adentro, hasta los mismos interventores, se han quedado asombrados de la complejidad que tiene ese consejo escolar. Ya les puedo asegurar que en las 24 horas que están, realmente no le están pasando bien. Nos retiraron el medidor de la pileta cubierta, tuvieron manifestaciones, tuvieron, digamos, solicitudes directivas, protestas del edificio. La verdad que el nivel de trabajo que tiene este organismo es altísimo. Nosotros, por lo menos desde lo personal, tanto Adriana Caselanini como yo, o Esteban Román, estamos al servicio, estamos colaborando con esta intervención, aportando toda la documentación, la información. No tenemos poder de decisión, no tenemos firmas, pero sí estamos acompañando y guiándolos, diciéndoles, a ver, esto es lo urgente, ellos hay que poner en esta escuela. Bueno, bien, ahora digo, te pregunto, a tenor de todo esto, y considerando que la consejera Piccolo hizo una manifestación expresa de irregularidades que daría la impresión a todos nosotros que es lo que dio pábulo o espacio o fundamento a la intervención, ¿la consejera Piccolo está sentada como vos ahí dando explicaciones? Para nada, para nada. No, no, no lo está haciendo. La verdad que yo no la he visto en estos días. Si ha ido, no se ha sentado al lado de la persona que ha intervenido el consejo, la verdad que no. Y entonces, decime, de lo que vos ves y advertís, ¿dónde articula el SUTEBA en todo esto? Porque me dicen que es un actor en silencio detrás de lo que ocurre. La verdad que es información que yo no la conozco, y bueno, para poder interpretar eso hay que tener elementos, yo no los tengo. Lo que sí les quiero decir, y quiero llevarle tranquilidad a todos los que me conocen, a los directivos, porque realmente, desde lo personal, cuando se dicen, le intervinieron el consejo a Socia, como me dicen a mí, en realidad están interviniendo un organismo de 10 consejeros escolares. Y les quiero decir, y les puedo asegurar, que el consejo escolar está limpio, no hay más corrupción, se rompieron los kioscos, se patearon los hormigueros, he perseguido a transportistas con mi auto, he salido indignada a los comedores escolares cuando me informaban o me denunciaban los consejeros o los directivos que le estaban robando la comida a los chicos. He hecho denuncias, he pedido sumarios, eso se ha hecho durante estos dos años. Quiero llevar tranquilidad y realmente defender la transparencia del consejo escolar, al menos de las personas que yo estoy hablando. Y el circuito administrativo se limpió. Que hay burocracia, como semejante organismo va a haber, que va a haber problemas de formigatura, por supuesto, claro que sí. Porque si yo tengo que mandar a arreglar rápidamente una escuela, la voy a mandar a arreglar y después voy a ver si papelito me olvidé de hacer. Pero no voy a suspender las clases por un vídeo roto. Bien. Sofía, gracias, que tengas el mejor día posible. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.